Las aeronaves son un activo militar muy valioso, y no solo porque cuestan años de desarrollo y millones de dólares para fabricarlas, sino porque representan una de las formas de combate más efectivas, rápidas y destructivas en el campo de batalla. Es un tema asombroso. El tamaño de estos colosos del aire suele ser bastante grande, pues llevan una cantidad de aparatos, mecánica, dispositivos, motores y armamento que lo amerita. Las hay para transporte, ataque, entrenamiento o incluso guerra electrónica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles han sido los desarrollos de aeronaves militares más compactos? Sí, aquellas aeronaves que por ahorrar costos o por simple estrategia, se diseñaron pensando en un tamaño pequeño. En este video no tomamos en cuenta aeronaves no tripuladas, o sea, drones, solamente aeronaves militares tripuladas. Pon atención a las medidas de longitud, envergadura, que es la distancia entre las dos puntas de las alas de un avión y la altura que te diré de cada aeronave, pues así te darás una mejor idea del tamaño real. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer las 10 aeronaves militares más pequeñas del mundo. Número 10. Embraer EMB-314 Super Tucano. El EMB-314 Super Tucano, también conocido como A-29 Super Tucano, es un avión de ataque ligero turbo hélice fabricado por Embraer, una empresa aeroespacial y de defensa brasileña. En Latinoamérica lo conocemos bien porque es uno de los más adquiridos por fuerzas aéreas para el entrenamiento de sus pilotos y para misiones de patrulla fronteriza y operaciones de contrainsurgencia. Los principales operadores del avión son la Fuerza Aérea de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador e Indonesia, además de otras 15 fuerzas aéreas de todo el mundo. El motor desarrolla suficiente potencia para alcanzar una velocidad máxima de 530 a 593 kilómetros por hora, mientras que los depósitos de combustible externos garantizan una autonomía máxima de 3.056 kilómetros. Se afirma que es el único avión con certificación de tipo militar en la clase de ataque ligero. La aeronave garantiza unos bajos costes operativos y de mantenimiento. El EMB-314 Super Tucano tiene una longitud de 11.33 metros, una envergadura de 11.3 metros, una altura de 3.97 metros y un peso en vacío de 3 toneladas. Su pequeño tamaño, sus pequeñas firmas visuales y de radar junto con su alta velocidad y agilidad confieren al avión una gran capacidad de supervivencia, lo cual es importante cuando es utilizado para misiones de ataque. El Super Tucano transporta una gama de armamento de hasta 1.550 kilogramos, incluyendo vainas para misiles aire-aire y aire-tierra, municiones guiadas de precisión y bombas. De igual forma, lleva dos ametralladoras de calibre 12.7 milímetros montadas en las alas que tienen una cadencia de fuego de 1.100 disparos por minuto. El piloto está protegido con un blindaje de Kevlar y dispone de un asiento de eyección cero. El parabrisas tiene un sistema de descongelación y también cuenta con un sistema de generación de oxígeno a bordo. Número 9. Hongdu L-15 Falcon. El Hongdu L-15 Falcon es una aeronave supersónica de entrenamiento avanzado y caza ligero de alta maniobrabilidad, desarrollado por la empresa Hongdu Aviation Industry Corporation, que cumple los requisitos de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China y de su Fuerza Aérea Naval. El Hongdu L-15 puede ascender a una velocidad de 150 metros por segundo. Su velocidad máxima es de 1.715 kilómetros por hora, algo bastante impresionante. La autonomía y el radio de combate del avión son de 3.100 kilómetros y 550 kilómetros respectivamente. Tiene una longitud de 12.27 metros, una envergadura de 9.48 metros, una altura de 4.81 metros y un peso vacío de 4.9 toneladas. Con el L-15 los alumnos y pilotos son capaces de completar misiones de entrenamiento de vuelo y entrenamiento de combate avanzado. La aeronave tiene a su vez 6 pilones para cargar misiles aire-aire y bombas además de otros armamentos. Si es necesario, este puede servir en funciones de ataque ligero con menores modificaciones. Número 8. Aero L-39 NG. El L-39 NG representa una nueva generación de aviones de entrenamiento modernos y rentables basados en la herencia histórica del probado y fiable L-39 Albatros que fue desarrollado por la compañía Aero Bodochodi. Fue diseñado principalmente como avión de entrenamiento básico y avanzado. El L-39 NG también puede realizar una variedad de otras misiones, incluyendo combate ligero, apoyo aéreo cercano, contrainsurgencia y reconocimiento en todas las condiciones climáticas. El L-39 NG cuenta con un fuselaje más ligero y más fuerte que incorpora una aerodinámica mejorada que le ofrece una vida de hasta 15.000 horas de vuelo. Otra ventaja es que la aeronave requiere un bajo coste de mantenimiento y operación y ofrece una mayor resistencia a la corrosión, una alta fiabilidad y una mayor resistencia. La planta motriz del L-39 NG le permite generar una velocidad máxima de 780 kilómetros por hora y puede alcanzar una autonomía de 2.130 kilómetros. Tiene una longitud de 11.70 metros, una envergadura de 9.38 metros, una altura de 4.8 metros y un peso vacío de 3.2 toneladas. De ser necesario existe una versión artillada del L-39 NG que puede equiparse con bombas guiadas o de caída libre y lanzadores múltiples de cohetes o misiles guiados o no, o bien llevar una amplia variedad de equipo de reconocimiento y guerra electrónica. La cabina modular incorpora un conjunto de aviónica digital totalmente integrado y de arquitectura abierta, sistemas de formación virtual integrados y sistemas de comunicación para el entrenamiento de los futuros pilotos de aeronaves de combate de cuarta y quinta generación. En Armapedia tuve la oportunidad de ser pasajero en una de las versiones antiguas del L-39. Si quieres ver cómo soporto la Fuerza G y más sobre esta asombrosa aeronave de origen checo, te dejo el link en la descripción de este video. Número 7. HAL, TEXAS. El Texas es un avión de combate ligero polivalente desarrollado por Hindustan Aeronautics Limited para la Fuerza Aérea y la Armada India. Es considerado uno de los aviones de combate táctico monomotor más pequeños y ligeros del mundo. El avión con ala delta está diseñado para el combate aéreo y el apoyo aéreo ofensivo con el reconocimiento y el antibuque como funciones secundarias. El uso extensivo de materiales compuestos en el fuselaje proporciona una alta relación resistencia-peso, una larga vida útil a la fatiga y una baja señal de radar. La planta motriz del Texas le permite volar a velocidades de hasta 2.200 kilómetros por hora, lo que no solo lo convierte en el más rápido de esta lista, sino en una de las aeronaves más rápidas en toda la historia del planeta. El avión puede alcanzar una autonomía máxima de 3.000 kilómetros. Tiene una longitud de 13.2 metros, una envergadura de 8.2 metros, una altura de 4.4 metros y un peso en vacío de 6.56 toneladas. El avión puede ser armado con misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque, municiones guiadas de precisión, cohetes y bombas. En los puntos de apoyo se pueden transportar dispositivos de guerra electrónica, de orientación, de vigilancia, de reconocimiento o de entrenamiento. Además, cuenta con cañones gemelos GSH-23 de 23 milímetros, con una cadencia de tiro de 50 disparos por segundo. Número 6. The Haviland DH-100 Vampire. El The Haviland DH-100 Vampire o Vampiro fue el segundo avión de reacción comisionado por la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial, pero este entró en servicio operativo hasta 1946, solo unos meses después de que la guerra hubiera terminado. Se construyeron casi 4.400 unidades, de las que una cuarta parte fueron bajo licencia. El Vampire fue un avión versátil, consiguiendo numerosos récords y siendo el primer avión de la Real Fuerza Aérea en superar la velocidad máxima de 800 kilómetros por hora. Tiene una longitud de 9.4 metros, una envergadura de 11.6 metros, una altura de 2.7 metros y cuenta con un peso vacío de 3.3 toneladas. Tenía cuatro cañones hispano-suiza HS-404 Mark V de 20 milímetros y se le podían montar cohetes y bombas. Durante sus primeros años de servicio logró varias primicias en la aviación y alcanzó varios récords, como el de ser el primer avión a reacción en cruzar el océano Atlántico. La Real Fuerza Aérea retiró el Vampire en 1966 cuando su función final de entrenador avanzado fue cubierta por otro avión, el Folland Nat. El Vampire se exportó a muchos países y se utilizó en todo el mundo en numerosos escenarios y climas, estando por algún tiempo en las fuerzas aéreas de países como Chile, México y República Dominicana. Varios países utilizaron el Vampire en su modalidad de combate, incluyendo la crisis de Suez, la emergencia de Malasia y la guerra de Rhodesia. Número 5. Mikoyan Gurevich MiG-9. El MiG-9 fue construido y producido por Mikoyan Gurevich de 1946 a 1948. Fue un caza de primera generación y el primer caza turbo reactor desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron un total de 610 aviones, incluidos los prototipos, y entraron en servicio en 1948 en las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Al menos 372 de ellos se transfirieron a las Fuerzas Aéreas del Ejército Popular de Liberación de China en 1950 para defender las ciudades chinas contra los ataques aéreos de los chinos nacionalistas y entrenar a los pilotos en las operaciones a reacción. El avión utilizaba motores BMW 003 alemanes de ingeniería inversa, los cuales le permitían tener una impresionante velocidad máxima de 864 kilómetros por hora, nada despreciables para la época. El MiG-9 tenía una longitud de 9.75 metros, una envergadura de 10 metros, una altura de 2.1 metros y contaba con un peso vacío de 3.2 toneladas. Con la intención de derribar bombarderos, el avión estaba armado con un autocañón Nudelman N-37 o también se podía poner un autocañón más poderoso Nudelman Suranov NS-23 por debajo de la nariz del caza. El MiG-9 tuvo un éxito moderado, pero sufrió problemas persistentes con el apagado del motor al disparar sus cañones a gran altura debido a la ingestión de gas del cañón. Se probaron varias configuraciones de armamento, pero nada resolvió el problema y también se evaluaron varios motores diferentes, pero ninguno voló. Número 4. Cessna A-37 Dragonfly. El Cessna A-37 Dragonfly o también conocido como Super Tweet es un avión de combate estadounidense diseñado para el ataque a tierra y contra insurgencia. El Dragonfly tuvo una importante participación en la guerra de Vietnam y cumplía misiones de apoyo aéreo directo, escolta de helicópteros, control aéreo avanzado e interdicción nocturna. Al final de la guerra, los norvietnamitas quedaron tan impresionados con la aeronave que las que capturaron las utilizaron durante su invasión a Camboya. El A-37 Dragonfly podía alcanzar una velocidad máxima de 897 kilómetros por hora. Tenía una longitud de 8.62 metros, una envergadura de 10.93 metros, una altura de 2.7 metros y contaba con un peso vacío de 2.8 toneladas. Las bombas de alto poder, su dispensador de municiones en racimo, sus cohetes no guiados, su napalm y los contenedores de armamento SUU-11A para minigun hicieron que el avión cumpliera infinidad de misiones sin ninguna pérdida por parte del enemigo, aunque ocurrieron algunos accidentes al aterrizar. Los A-37B fueron utilizados ampliamente por las Fuerzas Aéreas de El Salvador durante la Guerra Civil Salvadoreña. Y este también se exportó a América Latina, sobre todo durante la década de 1970. La aeronave estaba muy bien adaptada a las necesidades latinoamericanas, esto debido a su simplicidad, bajo coste y la eficacia contra la guerra de guerrillas. En la actualidad sigue siendo utilizado en unos varios países como aeronave de entrenamiento en maniobras de defensa aérea y ha llegado a manos de coleccionistas privados. 3. Yakovlev Yak-15 El Yakovlev Yak-15 fue un caza fabricado por la famosa oficina de diseño Yakovlev durante los años 1946 y 1947. Se produjeron un total de 280 Yak-15 que se distribuyeron en pequeñas cantidades a regimientos de aviación de combate con base en la Unión Soviética, Polonia, Rumania, Hungría y Manchuria. Aunque estaba catalogado como un caza, se utilizaba principalmente para capacitar a los pilotos con experiencia en motores de pistón para pilotar aviones de reacción. Fue designado por la OTAN como Feather, que significa pluma. El Yak-15 podía alcanzar una velocidad máxima de 786 kilómetros por hora y operar a hasta 12.000 metros de altitud. Tenía una longitud de 8.70 metros, una envergadura de 9.20 metros, una altura de 2.27 metros y contaba con un peso vacío de 1.8 toneladas, lo que lo hace uno de los aviones más ligeros en esta lista. Fue armado con dos ametralladoras de 23 milímetros Nudelman Suranov, capaces de realizar 60 disparos cada una. La maniobrabilidad del Yak-15 hizo que fuera utilizado por varios equipos de exhibición acrobática a finales de la década de 1940. Y se cree que solo queda uno en todo el planeta que se exhibe en algún museo de Rusia. 2. Folland NAT El Folland NAT es un avión de combate subsónico británico que fue desarrollado y producido por Folland Aircraft. Concebido como un caza ligero y asequible, fue adquirido como avión de entrenamiento para la Real Fuerza Aérea, así como por clientes de exportación que lo utilizaron tanto en combate como en entrenamiento. Aunque la Real Fuerza Aérea nunca lo utilizó como caza, la variante de entrenadora reacción del NAT T-1 fue adoptada y operada durante algún tiempo. El NAT F-1 se exportó a Finlandia, Yugoslavia y la India. La Fuerza Aérea de la India se convirtió en el mayor operador y acabó fabricando el avión bajo licencia. La planta motriz del NAT le permitía alcanzar una velocidad de hasta 1.019 kilómetros por hora. Tenía una longitud de 9.68 metros, una envergadura de 7.32 metros, una altura de 2.69 metros y contaba con un peso vacío de 2.3 toneladas. Armado con dos cañones ADEN de 30 milímetros, fue durante las guerras indo-pakistaníes de 1965 y 1971 cuando el caza NAT demostró su valía. Se construyeron un total de 449 aviones, incluido el Ajit Indio y muchos de ellos sobreviven en la actualidad. Incluidas varias versiones en condiciones de volar en el Reino Unido y Estados Unidos. Mini C-17 Seguro conoces el enorme avión carguero militar C-17 Globemaster. Bueno, este tiene una versión miniatura que no podemos contarla como una aeronave militar en este video porque es una réplica que no vuela, pero te la muestro de todos modos porque es adorable. Con 9.7 metros de largo, 4 metros de alto y una envergadura de 8.6 metros, el Mini C-17 está construido alrededor de un carrito de golf John Deary Cator y es capaz de hacer sonidos de motor y tiene una rampa de carga operativa y una puerta de carga. La miniatura suele ser un elemento habitual en los parques de béisbol locales, espectáculos aéreos y desfiles, pero solo Velo es realmente un bebé militar de una aeronave monstruosa y extremadamente útil. Pero ahora sí, hermano, vayamos con el indiscutido avión militar más pequeño del planeta. Número 1. McDonnell XF-85 Goblin El McDonnell XF-85 Goblin es el caza a reacción más pequeño jamás construido. Era un caza parásito diseñado para ser transportado por un bombardero Conver B-36. Se llamó Goblin porque el fundador de la compañía, James McDonnell, había decidido nombrar a los cazas de la compañía con nombres de criaturas sobrenaturales. El Goblin siguió al Phantom y al Banshee, los cuales seguramente te suenan. La función prevista del XF-85 era defender a los bombarderos de los aviones interceptores hostiles, una necesidad demostrada durante la Segunda Guerra Mundial. Si la nave anfitriona era atacada, el Goblin se lanzaba desde la bahía de bombas para protegerla. McDonnell construyó dos prototipos antes de que la Fuerza Aérea Estadounidense pusiera fin al programa. El Goblin tenía forma de huevo y sus alas con una inclinación de 37 grados. Podían desplegarse hacia arriba, no tenía tren de aterrizaje y se lanzaba desde el bombardero. La planta motriz del Goblin le permitía alcanzar una velocidad máxima estimada de 1.043 kilómetros por hora. Tenía una longitud de 4.52 metros, una envergadura de 6.43 metros, una altura de 2.51 metros y contaba con un peso vacío de 1.6 toneladas. Para que te des una idea, el Goblin tenía un tamaño parecido al de una Homer H2 si no tomamos en cuenta la envergadura de sus alas. Pero estamos hablando de un caza militar, lo cual es muy sorprendente. La idea original en el armamento del Goblin consideraba que llevara 4 ametralladuras M3 Browning de calibre .50. En las pruebas, el XF-85 Goblin se impactaba contra otras aeronaves y no tuvo mucho éxito. La Fuerza Aérea Estadounidense no quería un caza parásito que tuviera la mala costumbre de estrellarse cada vez que se desplegaba, así que nunca fue usado en combate. Actualmente hay dos exhibidos en museos estadounidenses. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Si no has por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.